Que chula es la hermosa compostela, sin olvidar a Valle de Banderas, y si a bañar a playa Guayabitos, y disfrutar a orillas del palmar. Qué lindo este pin, y todos los días, y disfrutar a Valle de Banderas. Estamos en Tabasco y estábamos comentando, lo verde, lo rico que es esa tierra. Pues no podemos dejar de decir que Nayarit también tiene eso. También lo verde, lo rico y la cultura que también se encuentra aquí. La historia, la mexicanidad, nace Nayarit. De veras, gracias. Ahora con esas carreteras que se tienen desde Guadalajara hasta que esa maxipista extraordinaria, de veras, amigos. Yo muchas veces pasé por este bello lugar, porque estamos transmitiendo a todos ustedes, amigos, desde Ixtlán, del río Nayarit. Que es de bonita, en este salón de piezas Nayarit. Que sirve para hacer muchos eventos, y ahora hacemos cámara infragante desde aquí. Gracias por acompañarnos. Igual que usted que está en casita, son ustedes muy amables. Gracias. 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 Gracias.